¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol argentino Bese! ¡Gol argentino Bese! Cuando se apagaban las ideas, cuando parecía que se escapaba, cuando no jugaba bien la Argentina, aparece el genio, flotaron la lámpara, la tomó de afuera Messi, que la fue inventando toda, que le pegó abajo contra el vertical izquierdo, ¡Gol argentino! ¡Gol argentino del mejor del mundo! ¡De Messi! ¡De Messi que dice presente para romper las gargantas argentina! ¡Messi! Cuando la Argentina no jugaba bien, flota la lámpara y aparece el genio, aparece Messi, ¡Argentina 1! ¡México 0! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Uno puede llegar a olvidarse de saludar a su novia el día de su cumpleaños. Son cosas que pueden pasar, lo que no podés olvidarte es de marcar al número 10, lo que no podés dejar libre es justamente al número 10. Y el olvido tremendo de la línea defensiva que estaba y estuvo en todo partido, muy bien marcado por parte de la Selección de México, en una lo iban a liberar y justamente en esa lo buscaron. Y en el lugar que más le gusta, ahí cercano a la media luna, calentita, apareció Lionel y la zurda mágica, pelota cruzada abajo, choa que volaba, pero nada, absolutamente nada podía sacar esa clara chance de gol. ¡Messi! Y el gol para la Argentina a los 18 de este segundo tiempo, ¡Gan Argentina 1 a 0! Y se juntaron los dos mejores que tenía la Selección Argentina, el número 11 Ángel Di María y también el número 10 Lionel Andrés Messi. Como decía el Vasco, la Selección Mexicana venía haciendo un partido perfecto en zona defensiva, pero cuando lo descuidas una vez al mejor futbolista del mundo es capaz de meterse un turdazo y dejarla contra el palo izquierdo de Guillermo Ochoa, ¡Gan Argentina 1 a 0! ¡Argentina que quiere pasar a los octavos de final! ¡Fútbol Azul! Va a buscar el córner, le va a pegar a esa pelota, va a venir el centro, le va a pegar Depol, esta es Radio Nacional con la Copa del Mundo 41 y medio, lo va a hacer Depol vino cortito para Messi y Messi la tira hacia atrás y hasta Canso Fernández con balón de mediano, le pegó a la... ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol argentino Enzo Fernández! ¡Le pegó notable! ¡Se durmió todo el fondo de México! ¡La pelota la tocaron en corto! ¡Se la dio Messi filtrada hacia adentro! ¡Y Enzo Fernández que abrió el pie! ¡Que le pegó! ¡Arriba contra el ángulo izquierdo! ¡La pelota hizo una parábola! ¡Y se metió al fondo del arco! ¡Y ahora sí! ¡Explota el estadio! ¡Enzo Fernández! ¡Llena la garganta de gol! ¡Argentino! ¡Argentina 2! ¡México 0! ¡Un remate bárbaro! ¡Va a ganar la Argentina! ¡Fútbol a sol y sombra! ¡Llegando a todo el país y el mundo! ¡Cuando parecía que ya más nada podía suceder! ¡Cuando el partido había entrado precisamente en una meseta! ¡Era igualmente la selección argentina la que hacía más! En cancha 2 y después del tiro de esquina jugado en corto por Depol un pase casi que sin querer diría porque hasta con pocas ganas de Messi apareció Enzo Fernández solo, sin marca, sin referencia, nadie pensaba, nadie recordó su pasado y Fernández que solo tuvo que sacarse un hombre de arriba, mirar lo más lejos posible de Ochoa y poner el balón ahí en el ángulo superior izquierdo nada pudo hacer el arquero mexicano infló la red Enzo Fernández y el segundo lo liquida Argentina y como en sus mejores momentos en el River de Gallardo apareció el número 24 Enzo Fernández luego de un magnífico pase del número 10 de Lionel Andrés Messi gambetió al 14 a Eric Gutiérrez y se la colocó sobre el vertical izquierdo del Memo Ochoa que nada pudo hacer y Argentina lo liquida en el Luzel Stadium Argentina 2, México 0 ¡Las 30!